y un gran saludo para ti que estés viendo este vídeo y bienvenido a esta edición random de un Watt muy interesante que encontré, en el cual te dejan elegir clases para luchar por ejemplo en esta, este es el Watt de, no me acuerdo como se llama ahorita, pero es para Ereti donde el cliente elegí varias opciones, este que es el Elfo Normal, el luchador, el clérigo y el mago de Exxen y apretado a la nueva clase que es el Death Knight ¿Cómo funciona esto? muy fácil, vamos a elegir por ejemplo el primero, elegimos cualquier mapa y juguemos esto lo que hace es reemplazar toda la munición y armas por las de Exxen, como pueden aquí, esta es la munición, la mana verde de Exxen y también está la azul esto se rompe porque está así, ok, si se explotaba, oh, hay cosas de, vaya vaya vaya, esto no me lo sabía esto es nuevo, puta esto no se rompe, no, esto no, maldita cosa nada más tengo ahorita esto y este otro tipo de arma, esto usa munición de Exxen y por qué bueno, no importa y como pueden ver es un mod muy interesante que te pone da un toque especial a Ereti, es como si combina Ereti y Exxen pero aparte con más clases y como pueden ver te permite elegir la que tú quieras y ahí este es el arma que te va a dar dependiendo del personaje que uses, es el arma que tomarás muy buena idea muere y vamos a tomarla para ver con Ereti que armas tiene ay mierda ay, aquí no era era acá, de hecho muy bien, perfecto, muere tú también vas a morir y, ay, me atacaste por el culo a ti que te da ballesta era de imaginarse me va a dar la ballesta tomar este librito y supongo que si es la triple ballesta de siempre qué mierda eres tú ok, no sabía que agregaba nuevos enemigos pero qué diablos era esa cosa era como un zombie aparentemente ok, mueran bueno, suficiente por con el de Exen vamos a probar el que sigue que es el luchador no, el Ereti quise decir ahora vamos con el luchador este de Exen a ver qué tal me va gárgolas miles de gárgolas mierda, qué frágiles que son o soy tan fuerte qué debería hacer el segundo ok, gárgolas verdes aparecen aquí las verdes las que te lanzan fuego me agrada eso se puede es decir mierda si podemos diferenciar más a las gárgolas de las que no son que era eso ah una antorcha mato a estos y como fue el guerrero de Exen supongo que eso va a ser el mazo el H que diga era de prácticamente era fuerzas que iba a ser el H perfecto uy que se me da ven acá guardragón lo hice mierda cabrón a ver hagamos mierda otro ah hijo de puta que hacen un día de Wario aquí no sé pero van a acabar con el nuevo de Wario pobrecito bueno ese otro no le hice mierda pero vamos ahora con el que sigue el clérigo también de Exen me gusta esta musiquita ay aquí donde estaba la ballesta déjame me acuerdo mmm ah bueno no aquí no va a ser ballesta aquí es el arma ay mierda ah corre aquí supongo que es la cosa esta que tiene un ojo nunca supe como se llamaba esa arma y donde estará ok no me acuerdo donde está en este mapa eso es malo muy malo creo que no hay un unleash ahí ay mierda no está aquí esto al lado está hasta el fondo ay mierda bueno no no sé donde existe la ballesta y eso es algo malo muy malo oh perfecto que me dio esa arma arañas what the fuck en vez de un unleash hubo una araña ahí al fondo ok esto incluye nuevos enemigos está muy bien no sé por qué no tomó ningún arma yo creo que el crédito no tenía arma en ese número veamos que tal el mago oh el episodio 4 obviamente le voy a dejar el link de descarga del Watt ese tridente no lo nunca ok esto es nuevo al parecer oh el mago puede convenir mucho para este episodio este episodio se batalla porque uno tenía había poca munición y este centro no usa munición es la ventaja del mago en Exxen y aquí también puso la misma ventaja bien por eso quiero ver como yo no sé aquí esta hermalota oh bueno tengo las manos congelantes aquí en hechizo ok porque murieron que pedo con eso ok que pedo con esos fantasmitas no siquiera los puedo congelar o eso creo ay mierda ok eso lo destruyeron ay es que eso el puto es ok con razón no sé cómo no sé por qué no me lo imaginé ese traductus pero bueno ahora vamos a ver la última clase que es el de Anai oh miren que bien ponen uno de los jefes de Exxen como malotar y bueno yo tengo esta cosa mierda súbete pendejo y su arma secundaria cuál es oh perfecto es una espada vaya que raro no es un arco la espada es otra arma primaria toma putas oigan me encanta este arco está fabuloso y puedo cargar las flechas disparo que mierda no le di toma what the fuck no le doy ay puta deja de moverte que te dejes no sé por qué usa magia como munición debería usar flechas pero bueno ok como aguanta esa gárgola cuántos hachazos ha aguantado y flechas mías aguantó como tres flechas mías y como cinco hachazos eso sube el warrior what the fuck con eso wow toma puto ahora tú no sé si te puede matar así ay te atravesaste en mi camino oh de tres flechas eso murió y por qué la gárgola coleada aguantó tanto no me lo explico 2 hp a ver si cuando va duro voy a morir voy a morir voy a morir morir perfecto bueno les voy a dejar el link tanto de heretic como ex en la descripción del video me imagino que para ex en la de ser lo mismo o no sé si tenga más clases además lo voy a probar ahorita mismo a ver qué tal ya regreso aquí estamos chicos y aparentemente no me detienen las mismas clases de siempre pero por lo que estoy viendo si hay nuevos enemigos uy puto ahorita hay una araña también ok muy fácil arañitas oh también incluye los settings de siempre propuesto uy hijo de deja de aventar mierdas ajá cabronazo ok le voy a matar a este pendejo gracias hijo de puta muere toma araña culiada oh se murió yo pensé que iban a aguantar más tanto el tipo que me aventaba cosas como la araña murieron rápido tomo esto vamos acá y que es esa madre uy uy verga matore ay bueno hay un clean eso le alcancé a ver y le ganó esa cosa que no sé que era que es ese enano parece como una especie de duendecillo un iv o un vulgar esos son de ran 67 ay mierda golem de hielo eso se había visto en invasión pero gigantes nunca se había visto así pequeñillos incluye una variedad impresionante de enemigos esto va a ser muy divertido jugar con este modo con este mod ay tienes que ser tú porque no salió uno nuevo muérete pendejo hijo puta oh suelta la munición ahora que bonito aquí era por donde mierdas por acá y eso que es un what the fuck minche cosa pero que era eso era como una especie de ay no sé ni lo que era abranse un golem perfecto no es muy resistente un im what the fuck otro de esos pendejos con armadura y otra cosita rara hay muchas cosas raras aquí ahorita que lo estoy pensando ay mierda que es este enano pendejo muere maldito king muérete no estés jodiendo uy un escorpión y de una especie de tortuga ninja ok mata la tortuga ninja uy mierda a este lo van a hacer cagada ay lol se traspasó que mamada yo quería ver un monstruo destripado bueno tendré que destripado por mí mismo voy por ellos a ver a ver aquí había ok que es ese hombre cerdo y un esqueleto arquero y un esqueleto normal ok me chingo en un esqueleto pero quiero matarlos yendo para allá que increíble mod me voy a divertir bastante ok que es una especie de cultista mamón voy a ir a mi cultista mamón fácil de esquivar sus ataques y los tuyos también pero tú trata más de no atacar tú no ataques de lejos así que eres un pendejo ay que mierda es eso el escorpión culiado que mierda ya yo hice caca vamos acá arriba que mierda eres tú cabrón es como una especie de espectro que ya me lo fregué que buen mod está impresionante recomendado para todo el mundo nadie se lo puede perder ay cositas ay que pedo un guacher esos son de rem c67 también muere ay tú que eres no te conozco es un halcón o que era eso mierda algo así intentaba simular ser esqueleto arquero muere zombie culiado muere pendejo ese no es el mismo que apareció hace rato en heretics si es el mismo como que en heretics no incluyeron tanta variedad de enemigos o a lo mejor si pero no alcanzé a verlos y coincidió que pues que había muchos normales uy tú que eres el hombre sergerdo jabalí si esto no es duke nuke muere ahora tú como me está fascinando este modo ya cuántas veces los dije pero vámonos uy ya prestaron a alguien pobrecito toma ay tú que eres ah un arquero común y corriente el humano muere tocamos la campanita esta de mierda y de verdad ay deben de aparecer más enemigos incluso algunos desafit ahí hay unos desafit toma afit de mierda ay wey pero por qué dos de estos que no debería de exponerse como otros enemigos para que ver la variedad que hay ay puto mamón me curo ay por qué tanto enemigo normal de exen que aparezcan variedad así bien extraña ay lo primero que que aparezca variedad y apareces tú y aquí ya no hay nada perfecto como ven está increíble como me encantaba esto siempre bueno descárguense ambos Watt muy buenos los dos y pues para que los jueguen y se divierten un rato yo me despido un gran saludo a todos mis amigos los meros suscriptores gente que en los videos etc nos veremos en la próxima edición de algo gracias adiós